¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Ángel Guevara y bienvenidos a un nuevo video Pues familia, así como lo están viendo aquí en el título de abajo, me va a estar acompañando a un daily vlog Ya los extrañaba, siempre lo digo pero siempre me pasa, de que ya los extrañaba que vengan conmigo en un día a día Como es prácticamente pues mi vida rutinaria acá en Estados Unidos, a veces hay días que prácticamente no hacemos nada Y hay otros que andan un poquito más ocupaditos, así como el día de hoy familia, hoy me vas a acompañar a trabajar Hoy me vas a acompañar a la escuela, así es, ya van a empezar esos videitos que hace mucho tiempo me habían pedido De que como son los colegios, así como hace tiempo pues hicimos como son las high school acá en Estados Unidos Creo que ha llegado el momento de mostrarles prácticamente como son los colegios acá en Estados Unidos Más videos se van a venir, no estoy diciendo que hoy prácticamente les vaya a mostrar Pero si me vas a andar acompañando a hacer un par de cosas, unos papeleos ahí en el colegio Me vas a acompañar también a las tiendas ya que tenemos que comprarnos un poquito de ropa Porque como ya saben se vienen algunos viajes Entonces necesitamos tener pues buenos outfits y todo este rollo También ya quiero empezar el gimnasio y yo creo que eso me vas a acompañar pues ya en la tarde-noche Ahorita son las 10 y media de la mañana, ya sabes que siempre temprano yo me salgo a trabajar De hecho ya aprendí la aplicación de DoorDash y ya nos acaba de salir pues esta orden Que va a estar apareciendo por aquí en pantalla así que me vas a acompañar a hacerla Y ya sabes que más al ratito pues me vas a acompañar prácticamente a todos los demás lugares Ya sabes que en el Jelly Book no voy a estar mostrando mucho como es que hago la orden Pero solamente unas cosas por ahí interesantes Ay creo que sin nada más que decir pues vamos a comenzar pues con este video Vámonos familia Pues familia ya venimos aquí al Dollar General a comprar algo Y vean así me sale a mi en la aplicación Ahorita le ponemos que ya llegamos aquí pues a la tienda y que estamos listos para comprar Vamos a ver que sí y solamente vamos a comprar una caja de Coca-Cola de 12 Entonces vamos a comprar eso así que acompáñame A este dólar ya lo ubico más o menos Entonces no va a ser tan difícil encontrar pues las latas de Coca Entonces aquí tenemos esta, escanearla, vamos a la escaneamos Es esta, ahí nos apareció ya que estaban listas así que vamos a darle Y pues prácticamente ya así la compramos Ahora vamos a entregarlas porque ya se me está haciendo un poquito, un poquito tardecito Pues familia ahorita venimos a dejar aquí las cocas a un hospital Que se llama Santa Rosa Pero nunca había venido a dejar unas cocas aquí al hospital Entonces no sé dónde se dejen estas, este rollo Dice que, dice que la dejen el edificio 1, 230 A ver, vamos a ver qué show Porque como les digo nunca he venido a dejar aquí comida ni nada en los hospitales Ojalá y no se me complique pues esta hora Vamos a ver qué show Pues familia ya entregamos las cocas Fue todo un éxito Al principio un poco confuso Porque ahí ese edificio que miran es de cuartos y de pacientes y todo este rollo Entonces no sé si yo podía subir como Juan por mi casa Pero bueno, fue todo un éxito Y también les tengo que contar Creo que una nueva actualización de DoorDash Que las personas ya pueden añadir tip Después de que tú entregues la orden Es básicamente lo que quiere decir esto En Uber Eats Cuando tú entregues la orden Por decirlo Si te van a pagar 10 dólares por esa orden Cuando tú ya la acabas de entregar Te dan 5 dólares nada más ¿Por qué? Porque esperan un par de minutos Que actualice el verdadero tip Ya sea que la persona en Uber Eats Después de que tú entregaste la orden Y lo hiciste pues bastante bien Puede añadir pues unos dolaritos más Y ya después de los No sé 10, 15 minutos Se te actualiza el verdadero tip que te dieron Ya sea otros 5 dólares Como fue la orden de 10 dólares O un poquito más Aquí me acaba de pasar lo mismo Ya lo había escuchado en grupos de Facebook Que estaban diciendo De que la gente puede añadir pues tip Después de que tú le entregas Pero pues no sabía si era verdad o no Entonces ahorita ya que entregamos esta orden familia Después de que la entregué Que iba bajando los elevadores Todo este rollo Pues me pareció que me dieron 4 dólares más de extra tip Entonces pues esa es una buena noticia Porque si haces bien el jale Pues te van a estar dando pues Un poquito más de tip Creo que familia Ustedes hasta aquí me van a estar acompañando Voy a seguir haciendo más deliveries Y al rato ya me acompañan Pues a las demás cositas Que tenemos que andar haciendo Así que acompáñenme Y yo ahorita los veo Acompáñenme Mábanas Pues familia No sé exactamente Donde vamos en el Daily Bro Ya que en el otro video Más de la mitad Prácticamente el video Se perdió el audio Por aquí voy a estar dejando Pues unas tomas Para que vean que si se perdió el audio Y pues así es familia Así como están viendo Se perdió totalmente Todos los audios De hecho ahorita Antes de comenzar pues este video Yo andaba comiendo por ahí taquitos Y andaba contorreando con ustedes Les voy a estar dejando aquí en pantalla Pues ese video Pero como pueden ver También se grabó sin audio Aún no le encuentro bien A esta cámara Que rollo pues con el audio Pero bueno familia Entonces ahí comiendo tacos Prácticamente les estaba diciendo De que vamos a comer tacos Y después nos íbamos a ir a jugar A Main Event Entonces creo que Sin nada más que decir Vamos a acabar pues Con este Daily Bro Que está un poco confuso De varios días Vamos a ir a jugar a Main Event A ver que rollo Vamos a pasar la chill por ahí Creo que sin nada más que decir Pues acompáñenme Así que vámonos Pues familia Ya llegamos aquí A Main Event Ya se fue La verdad que si andamos Un poquito cansaditos Pero pues Ya se fue Andamos un poquito cansaditos Pero pues ya queremos Terminar prácticamente este video Vamos a ver que vamos a andar aquí Jugando Nada divertimos un ratito Así que acompañenme Pues familia Vamos a empezar con este jueguito Que está bastante Bastante sencillo Así que vamos a ver Vamos a ver que tan buenos O que tan malos somos Vamos a empezar con este jueguito 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 Casi casi la armamos familia pero bueno vamos a ir jugando ahorita les muestro a ver que otro juego pues ahí la vamos a andar armando así que ya te la sabes que pues acompáñenme vamos fíjense que también espero que el audio si se escuche bastante bien porque ahorita no tengo pues ningún otro audio más que de la cámara y ahora vamos a jugar con este jueguito que son de unos changuitos que básicamente ahí debes destinarle para que se vayan agarrando ahorita van a estar viendo más o menos así que vente vamos a jugarlo fíjense que cuando llegas al monito dorado te dan mil puntos no 600 tickets te dan entonces obviamente todos quieren llegar a ese monito pero bueno vamos a ir jugando familia así que acompáñenme pues familia ahora vamos a jugar este que prácticamente no hay mucho que decir solamente de giras y a ver cuántos pues tickets nos vamos a agarrar así que vamos a ver qué show vamos a ver qué show solamente 10 tickets no sé qué les digo así que vamos a ver qué show pues ahora vamos a jugar esto familia que ya se la saben yo soy el rojo vamos a ver cómo nos va todo por estar viendo la cámara pues perdí bien rápido pues se va a jugar la última los últimos puntos que tenemos para ver cuántos tickets nos podemos llevar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver como en las vegas así le hacían 10 puntos solamente 10 puntitos ahí estuvo pues ya nos acabamos todos los puntitos familia déjenme salir pues para despedirme bien en el vídeo porque no sé si me escuchen pues realmente bien ya que hay mucho ruido así que acompáñenme pues a la salida vámonos pues familia yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy por fin puedo acabar el vídeo ya que como les mostré pues hubo muchísimas fallas pues en este libro y perdón por las tardanzas de andar subiendo vídeo pero pues ya ahí voy a tener más controlado pues el contenido creo que si no más que decir pues recuerda que si te gustó pues mucho este vídeo no olvides compartirlo con todos amigos y familiares para que más gente se una a esta hermosa familia que viene siendo de ángel llevara ya se la saben que yo soy ángel y los veo pues en el siguiente vídeo así que vamos